muy buenas a todos chavales estamos aquí en un nuevo vídeo de Clash Royale y bueno aquí os voy a enseñar cómo conseguir cartas épicas a ver si me carga la wifi un momentito y bueno cómo conseguir cartas épicas sí o sea para los niveles altos las cartas épicas ya no estarán bien o sea a ver que me cargo esto y bueno cuando estéis aquí en el menú principal le dais a la tienda que aquí os vendrán unas cartas para comprar ¿no? pues luego las cartas tienen dos comunes, dos especiales y dos épicas estos son los domingos épicos pero cualquier otro día de la semana te digo una común, una especial y una épica y bueno las épicas valen dos mil monedas como le doy yo la puedo comprar porque tengo dos mil y seiscientos y dos monedas pero bueno yo conseguí la ballista con eso con comprando las épicas luego ¿cómo conseguir monedas para comprar las cartas épicas? pues en los cofres veréis que vienen 119 a 136 euro monedas que te vienen en el cofre, este en uno de euro luego en los de corona creo que son un poquito más, en los de plata 34 entre 34 y 43 monedas y luego además también en los clanes cuando le dais a pedir, yo lo puedo ahora mismo, si pedís una carta especial, una carta de estas, una de estas os darán 50 monedas cuando la donéis y si pedís y si donáis una común os dejando donar dos cartas y por cada carta pues te darían cinco monedas además de pues de niveles de experiencia para subir de nivel y luego pues le voy a mandar un saludo bueno hasta la próxima, suscribiros si no lo estáis, dejar like y bueno espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima, adiós